TvGAPI, el primer canal de noticias por internet. Ahorita tengo otra junta. Después de hoy que analicemos todas las cosas, ya vamos a tomar un tema fuerte. ¿Cómo sigue tu regreso en esta tarde? Como siempre trabajando. Siempre se metan y queremos trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Hoy me pido como coordinador a lo que sigue en las redes de regidores. Estoy muy contento, es una responsabilidad. Y bueno, la verdad aquí es que llevo muy buena comunicación con todos los compañeros y eso se hace que el trabajo sea más fácil. Ya con tu regreso se descarta que busques otra vez un puesto de elección popular. Me han preguntado que si voy a buscar la diputación. Yo lo veo difícil, no me descarto. Sin embargo, me quiero esperar quién va a quedar como alcalde. Bueno, como candidato alcalde, quién va a quedar como candidato gobernador. Depende de esos candidatos, va a ser mi respuesta. Eseo, ayer comentabas tu rechazo a esta reforma fiscal impositiva de ir sobre el contribuyente cautivo, no ampliar la base de contribuyentes y seguir tolerando que haya inequidades en el manejo presupuestario. Claro que estoy en contra. De hecho, yo hubiera votado en contra. Pero yo no entiendo como los diputados del PRI se fueron a favor cuando ellos dicen que están cerca de la gente. No hicieron impuestos, no hicieron nada. Aquí la idea es ir por toda esa gente que no está pagando impuestos porque hay mucha gente que no paga. Y lamentablemente los que sí pagamos, nos pagan y nos cobran más. Gracias. 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 Gracias.